El Mundo presenta el gran estreno de La Traición, una verdadera obra de arte que servirá como escenario a actores como Mario Cimarro y Dana García, protagonistas de la exitosa novela Pasión de Gavilanes, en una historia épica que marcará tu corazón. Un gran secreto nos llevarán a vivir fuertes emociones. A continuación queda con ustedes La Traición. Quisiera acercarme a ti, pero no frena mi arrastrón. Oculta en lo más profundo de mi ser. Quisiera devolver el tiempo a mi favor y no dejar que nada se interfonga entre tú y yo. Sálvame, despiértame otra vez. Debo cerrar los ojos sin saber si vas a estar conmigo al amanecer. No, 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 no. Pérsame hasta enloquecer. Quiero perderme en tus sentidos para no saber quién soy y lo que queremos ser. Otra vez, despiértame, no te puedo creer. Aquí estoy, don Arturo de Linares. He venido a atender su reto. Por ser el afectado, tengo derecho a definir cómo será el duelo. He elegido que sea muerte. ¿Le parece una necedad que la muerte sea el precio por un equívoco, señor? ¿Llama un equívoco el haber enlodado la honra de mi hermana Beatriz? Mire, se lo dije antes y se lo repito ahora. Nunca existió algo diferente a una sana amistad entre Beatriz y yo. Pero, en fin, soy consciente que nada podría hacer para convencerlo. Hugo de Medina pagará con su vida por lo que le hizo a mi hermana. Don Hugo de Medina. Señorita Soledad, ¿todavía recuerda a ese señor? Porque tengo que contarle algo. Su mamá está planeando que don Alcides venga a visitarla formalmente. ¿Qué es lo que estás diciendo, Úrsula? ¿Alcides, el hermano de Hugo de Medina? Ella está planeando que ustedes dos sean novios. Pero, ¿por qué mi mamá tiene que insistir en traerme pretendientes y pretendientes que no quiero ver? Y sobre todo, el hermano de Hugo. ¿A qué se refiere? Es algo que no sé ni cómo explicar. Siempre he sentido una especial curiosidad por Hugo de Medina. Lo recuerdo como un hombre tan valiente, tan interesante, tan inteligente, tan caballeroso. Y tan misterioso y tan extraño. ¿Recuerda que salía muy poco de su casa? Pues ahora sale aún menos. Por eso. Preferiría mil veces tener que conocer a Hugo de Medina antes que... ...tener que recibir a su hermano, Alcides de Medina. ¡Sí, señores! ¡Hoy don Hugo de Medina va a pagar con su vida! ¡Ah! ¡No está, señores! ¡A favor de uso de Medina! ¡A favor! ¡Sí, señores! 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 Me imagino que vino a acompañar a su hermano, don Hugo, en lo del duelo. ¡Sáquese! Trabajo de jardinero allá en la casa de don Hugo y uno escucha cosas. Ustedes no se quieren mucho, ¿no? Sáquese que llevo prisa. Don Alcides, estoy organizando lo de las apuestas. Si quiere participar, le cuido su dinero. ¿Ya sabe quién es mi favorito? Alcides de Medina no me interesa y no lo voy a recibir. ¿Y quién te dijo que tienes derecho a elegir tus pretendientes, ¿verdad? Las normas mandan que seamos tu padre y yo quienes decidamos tu futuro. Las normas poco me importan. Mamá, el amor es... El amor es algo que llega con el tiempo. Alcides puede que no sea un hombre rico, pero pertenece a una buena familia y eso te conviene. ¿Me conviene a mí? ¿Estás segura? ¿O te conviene a ti? Ya sé, mamá. Es otra razón para que puedas alejar más con tus amistades y... ¿Cómo te atreves a decirme eso? ¿Me vas a matar? Un día de estos no voy a soportar más tus groserías. Y me vas a llevar directo a la tumba. No es mucho pedir que al menos hables con Alcides. ¿Está bien? Voy a hablar con él, pero no te estoy prometiendo nada. Mamá, entiende que yo tengo derecho a soñar. Yo tengo derecho a encontrar al hombre que me haga feliz. El hombre... El hombre que yo ame. Y estoy completamente segura que algún día lo voy a encontrar. Le deseo mucha suerte, señor. Don Hugo, queda una última oportunidad para que don Arturo reciba una satisfacción y evitemos un derramamiento de sangre. La única satisfacción posible es que don Hugo de Medina se case con mi hermana. No puedo cumplir con algo que no he causado, señor. No mancillé la dignidad de Beatriz. Entonces no hay más nada que hablar. Procedamos. Gracias. Están lindísimas. ¿Las puedes poner en agua, por favor? Sí, sí. Sí, sí. Gracias. Es... Es un verdadero agasaje poder disfrutar de tu compañía, Soledad. Y créeme, yo no soy muy experto en estas cosas. Sin embargo, tengo que hacerte una confesión. Desde hace mucho tiempo... Mucho, mucho tiempo... Me he sentido atraído por ti. Ay, así desde yo... No hace falta que digas nada. Sé que con el tiempo y un ganchito voy a lograr tu corazón. ¿Qué pasa, don Lucas? ¿Qué pasa, Lucas? ¿Por qué el escándalo? Voy a aprovechar que estás aquí. Tu hermano Hugo sabe enfrentar a Arturo de Linares en un dolor de muerte en el bosque. Sí, don Lucas, ya estoy enterado. ¿Sabías que Arturo de Linares fue militar? ¿Y que no le dan mucha posibilidad de vida a Hugo? Arcides, Arcides, tú tienes que hacer algo. Tú tienes que impedir ese duelo. Ay, mi amor. Estas son cosas de hombres que tú no entiendes. Quiero que entiendan algo. Por supuesto que me preocupa la vida de mi hermano. Desafortunadamente, en este caso es muy poco lo que puedo hacer, Soledad. Hugo cometió un acto vergonzoso contra una mujer. A mí no me parece que Hugo sea un hombre capaz de hacer daño. Además, eso no justifica que arriesgue su vida. Arcides, vamos, yo te acompaño. Pero tú como hermano tienes que impedir ese duelo. No, 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 Soledad. Tú no debes intervenir en esto, no. Espera, Lucas, déjala ir. Soledad tiene razón. Arcides, no puedes exponer a tu hermano a una muerte segura. Soledad, solo si nos apuramos podríamos evitar una desgracia. Por supuesto, voy por mi abrigo. Yo voy alistando el carruaje. Permiso. Sí. ¿Ester? ¿Tú interesada en salvarle la vida a Hugo de Medina? No seas tonto, Lucas. A mí poco y nada me interesa lo que le pase a ese libertino. Pero, quiero que ante los ojos de Soledad, Arcides haga algo que la impresione. A ver si esa muchacha empieza a interesarse por él. Habrá una sola oportunidad, un solo disparo. Serán diez pasos y luego se darán la vuelta. Y contando, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Qué pasa? No sé, ¿algo le pasa al caballo? Le pasa algo, pero no, pero... Tenemos que intentar llegar, tenemos que darnos prisa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? No sé. No sabía que conocías a Hugo, Soledad. No necesito conocerlo para saber que es injusto que dos hombres se peleen a muerte a causa de una mujer. Pero no es tan sencillo, Soledad. No es tan sencillo. Hugo será mi hermano, pero debo reconocer que no se portó de la mejor manera con Beatriz de Linares. La sedujo, luego la abandonó. Pero es tu hermano. Es que no... No puedes permitir que le pase algo. No puedes permitir que lo maten. Vamos. Yo no recomiendo. Como me temía, una herradura está suelta. Pero... Pero se me ocurre algo. Voy a ir al pueblo más cercano a pedir ayuda. Enseguida regreso. Señor, ¿está bien? Sí. Sé que pudo matarlo, pero no lo hizo. ¿Sabes lo que pienso de los suelos de honor? Vine solo a defenderme. ¿Cómo está, doctor? La herida no es grave. Fue solo un golpe de suerte. Pero esto no se queda así. Señor Linares... Le repito que está equivocado. Arturo. Deberías dejar este asunto así. Eso de ninguna manera. Ya verás la sorpresa que le tengo reservada. ¿Qué pasa, señor Mauricio? 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 ¡Señor, ya no se esponja de ese modo! ¡Alto! ¡Alto! ¡Deténgase! ¡Arre! ¡Arre! ¡Ayúdame! ¡Aquilio! ¡Aquilio! ¡Alguien, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Alguien, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No puedo creer! ¡Estoy viva! ¡Un ladrón se atravesó, disparó! ¡La carreta salió desbocada! ¡Y casi me mató! ¡Ay, gracias! ¿Se encuentra bien, señora? Sí. ¡Te debo la vida! ¡Tú debes ser un hijo de Medina! ¿Nos conocemos acaso? ¡Señorita Soledad de Oregón! Pero si eras apenas... ¿Qué? ¿Una niña cuando salía de la escuela y corría frente a tu casa? Se supone que estabas en Europa, ¿cierto? Sí. Pero ya ves, ya regresé. ¿Y tú? Se supone que estabas en un duelo. Vinimos con tu hermano a buscarte, ¿qué? ¿Con mi hermano? Sí. Pero, bueno, bueno, me alegra saber que estás bien. Supe que el duelo era por causa de una mujer. Y... Yo te aseguro que soy inocente de cualquier cosa que se me cruce. Yo no soy nadie para juzgarte. A propósito, no sé... ¡Ay! ¡Ay, estás... Estás herido, mira que... ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? No, no, es... Fueron los asaltantes que estaban en el camino. El duelo terminó sin consecuencias reales. Pero no importa, de todos modos hay que hacerte ver por un médico. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mejor vamos a un hospital. Ven, busquemos a tu hermano, Alcides. Y te llevo a un hospital, urgente. Vamos. Ya lo escuchaste, él se encuentra bien. Vamos. Voy a ganar una gran fortuna cuando cobre esas apuestas, ya vas a ver. A esta hora, don Hugo de Medina, ya debe estar muerto en ese duelo. Pues espero que esta vez, Guillermo Burke, este negocio sí funcione. Porque este... Es nuestro único ahorro. Gatita, ¿cuándo te he fallado? Dime, ¿cuándo te he fallado? Si empiezo a hacer la lista, no termino nunca. ¡Ya regresaron! ¡Ya regresaron del duelo! ¡Vengan, vengan a verlos! ¡Permiso! 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 No, no puede ser. Ese hombre está vivo. Hugo de Medina. Lo ha muerto. Y tampoco lo nacuró de nada, dice. No, puede ser. Es nuestro dinero, Guillermo Burke. ¡Puérmonos con dinero! ¿Cuál dinero? ¿Cuál dinero? ¿Cuál dinero? ¡Este era un delo a muerte! Y yo no veo ningún muerto por ahí, ¿eh? No me quieras parar, ¿le listo? ¡Queremos nuestro dinero ahora que nos vamos! Señor, su actitud desafiante en ese camino cuando le disparaban. Prefiero un balazo a ser víctima de la catalepsia. Se comportó como un suicida, señor. Boris, evitemos hablar de esto en público. Arturo de Linares. Yo creí que usted era un caballero. No gaste su dinero enviando matones a acabar conmigo. Además, ¿cómo le hago a entender que yo no tuve nada que ver con su hermana? Por lo que estás contando, fue un error dejarte ir a ese lugar. Pudiste salir lastimada. No pasó nada, mamá. Además, como te conté, Hugo de Medina evitó que la carroza siguiera desbocada. Ese hombre fue muy valiente. Y tú, Moinesia. Escaparte de Alcides en ese carruaje. Lo importante es que no pasó nada, Esther. Y Alcides la trajo de regreso a casa. Cosa que te agradecemos. Actúe como cualquier caballero haría en tales circunstancias. De todas maneras, Alcides, le enviaré una nota y un buen vino a tu hermano como muestra de agradecimiento. Nada de eso, Lucas. No quiero que ese hombre tenga la oportunidad de acercarse a nuestra familia. Es un ser que trae la desgracia encima. Para ser fiel a la verdad, don Esther, Hugo es un buen tipo. Solo que lleva una vida desordenada y... Bueno, se la pasa de escándalo en Barranco. Bueno, no me importa lo que digan. Igual mañana pienso ir a visitarlo personalmente para agradecerle. Y bueno, también para ver lo de su herida. Te lo prohíbo, Soledad. Tú nunca vas a relacionarte con ese libertino. Mejor voy a darme un baño. Si me disculpan. Así es, con permiso. Parece que don Hugo de Medina la dejó muy impactada. Señorita, ¿me escucha? Señorita. Ay, ¿qué? ¿Qué me decías? Que parece que su encuentro de hoy con don Hugo de Medina la dejó muy impactada. Se la pasó medio ida el resto de la tarde. Me sorprende que Hugo y Alcides sean tan diferentes a pesar de ser gemelos. Sí, es que Hugo es, no sé, como tan seguro. Impacta con su mirada profunda. A mí don Hugo de Medina me produce miedo. Es un hombre misterioso. Y tiene fama de ser mujer y él. Nada más ese duelo fue porque deshonró a una señorita de la ciudad. Esas son habladurías de la gente. Además, él me habló de la inocencia de su acusación y yo le creo. Señorita, no sea ingenua. No. Sus ojos... Sus ojos son los ojos de un hombre honesto que no necesita decir mentiras para sorprender a una mujer. Además, es... ¿Además qué? No sé, hay algo ahí... Como si tuviera una tristeza profunda. Tengo que volverlo a ver. Pero señorita, su mamá se lo prohibió. Ay, ¿cuándo he hecho lo que me dice mi mamá? Encontrarme a Soledad después de tantos años fue una sorpresa. Una agradable sorpresa, diría yo. ¿Agradable solamente, señor? Querido amigo y cómplice. Soledad se ha convertido en una mujer. En una mujer hermosa. Qué ojos, Dios mío. Qué sonrisa. He visto a la señorita Obregón cuando pasea por la plaza. Y si me permite una opinión, señor. Creo que no sería mala idea que la cortejara. Boris. Tú mejor que nadie sabes la agonía que se ha convertido mi vida a causa de mi enfermedad. No, amigo. No es justo que arrastre mi sufrimiento a la mujer que me llegue a amar. Por eso, es mejor enredarme en aventuras que no me llevan a ninguna parte. La mujer que a usted lo ame... ...tendrá que comprenderlo. Saber que usted sufre de catalepsia... ...y apoyarlo. Además, hace mucho que usted no sofre una crisis. Posiblemente esté mejorando. Sí, pero la catalepsia no es una enfermedad cualquiera. La catalepsia es una enfermedad incurable. Mi padre la padeció y fue enterrado vivo. Vivo. Se los dije. Se los dije y no me creyeron. Pero mi sufrimiento será por ti. Malditos sean todos ustedes. ¿Cómo te atreves a venir aquí? No me creyeron. No me creyeron. No me creyeron. No me creyeron. ¿Cómo te atreves a venir aquí? Don Arturo, necesito el dinero que me prometió. No hiciste lo que te mandé. Hugo de Medina tendría que estar muerto. Señor, tenemos que salir de la ciudad antes de que Hugo de Medina nos encuentre. Mañana, en el lugar de siempre. Y ahora largo de aquí. Fuera. ¿Qué locura hiciste, Arturo? Ibas a matar a Hugo. Lo reté a duelo para salvar tu honra. Pero me venció. Entonces, esa herida no te la hiciste accidentalmente. Contraté a un par de hombres para que se encargaran de él en caso de que yo no pudiera. Pero el par de ineptos tampoco pudieron matarlo. A Hugo de Medina no lo tocas. Te prohíbo que vuelvas a intentar algo contra él. Tú a mí no me vas a prohibir nada. Como tu hermano mayor, voy a hacer respetar el apellido de esta casa. Precio que sea. Perdimos todo, Guillermo. Todo. Por culpa de esa estúpida apuesta. ¿Y tienes que recordármelo o qué? ¿No estás viendo mi ojo? Algunos de esos apostadores me dieron una tunda porque no les pude devolver el dinero completo. Déjame. Pues te lo mereces por tonto, por idiota. Ahora nos va a tocar volver a esta vida de miseria. Tranquila, mi amor, tranquila. Yo te prometo que voy a recuperar ese dinero completito. Ni trabajando 100 años como jardinero en la casa de Don Hugo de Medina lo recuperarás. ¿Y quién dijo que voy a seguir como jardinero? No me digas que vas a volver a nuestro antiguo oficio. ¿Robar cadáveres del cementerio para llevárselos al doctor Max? Nunca. Eso no lo vuelvo a hacer. Dios me libre hacer eso. ¿Pero por qué dices eso? Nos daban mucho dinero. Además, de paso, le hacíamos un favor a la ciencia. Se me pone la piel de gallina cada vez que lo recuerdo. Esos brazos rígidos, esas manos heladas, esas caras pálidas. Señora, yo hablo hoy de robar cosas valiosas de la casa de Don Hugo. Hay tantas que ni se darán cuenta. Pues te va a tocar hacer las cosas muy bien. Porque de lo contrario... ...nos tocará volver al cementerio, mi amor. ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡No, no, 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 no! Señor, ¿qué sucede? ¿Se encuentra bien? Sí, sí, sí. Sí, estoy bien, Boris. Estoy bien. Ay, Dios mío. Es la misma pesadilla de siempre. No entierran vivo, yo grito y nadie me escucha. Y tú no estás ahí, Boris. No estás ahí para ayudarme. Es solamente un sueño, señor. Usted sabe que cuenta conmigo para ayudarlo cuando sobrevienen las crisis de su enfermedad. Eres la única persona que sabe de esta maldición con la que tengo que cargar, Boris. Escúchame. No quiero que nadie lo sepa. Nadie necesitaría que me tengan lástima. Señor, su secreto está salvo conmigo. Y mientras yo esté a su lado, jamás, jamás lo enterrará vivo. Jamás. Gracias. Gracias, amigo. Gracias. Un momento, jovencitas. ¿A dónde se supone que van? Voy a ir al parque. Como todos los días y Úrsula me va a acompañar. ¿Trees que soy tonta, Soledad? Ayer amenazaste con ir a ver a Hugo de Medina y sé que eres capaz de hacer lo que te propones. Sí, pero estuve pensando en lo que me dijiste y yo creo que tienes toda la razón. Hablan cosas muy feas de él, así que es mejor que no me acerque. Porque desistí de mi idea. Me alegra que pienses así. Bueno, entonces nos vamos. Nada de eso, jovencita. Algo me dice que me estás engañando. Ay, mamá. Esther, por favor. Dale un voto de confianza a nuestra hija. Doña Esther, yo me encargo de que la señorita Soledad no haga nada indebido. Tu vigilancia. Y nada es lo mismo. Ven, ve a dar tu paseo. Nosotros confiamos en ti. Ay, papá. Gracias. Diviértete. ¿Cómo te atreves a contradecir una orden mía? No seas tan rígida, Esther. Ella es joven. Necesita respirar. A ti es al que voy a dejar sin respirar si vuelves a hacer una cosa así otra vez. ¿Crees que le parezca muy atrevida a Hugo si voy a su casa? Ay, no, yo no quiero que vaya a pensar mal de mí. Hay una buena razón para la visita. Va a ver cómo sigue su herida. ¿Qué es esto? Es un ungüento que me enseñó a preparar mi abuela. ¿Recuerda que se lo apliqué cuando se lastimó la rodilla y no le quedó cicatriz? Yo creo que le puede servir también a don Hugo. Guillermo Burque. ¿Qué hace aquí? Estaba buscando el baño. Su baño es el de la servidumbre. Salga de aquí antes de que don Hugo lo descubra. Sí, señor. Como usted ordene. Un momento. ¿Qué lleva en ese saco? Mis instrumentos de jardinería, señor. No debe entrar en esta parte de la casa. ¿Se le ofrece algo más, señor? No, Marina, gracias. Bueno, con su permiso. Señor, antes de que comience con su desayuno, creo que debería atender una visita. ¿Y quién es? La señorita Beatriz de Linares. Sé que nos ha desobrado verla, señor, pero ella insiste en hablar con usted. Beatriz, ¿no deberías estar aquí? ¿O quieres causarme más problemas? Hugo, yo no tuve nada que ver con lo que sucedió. No sabía de ese duelo. Y mucho menos que Arturo iba a atentar después contra ti. Bueno, gracias por la aclaración, pero eso no cambia las cosas. Es que yo... Yo jamás permitiría que alguien te hiciera daño. Te amo demasiado y... Yo sé que... Aquí no te puedes quedar, Beatriz. ¿Me acompañas, por favor? ¿Cómo te hago entender que tus afectos no pueden ser correspondidos? ¿Y todo este tiempo que estuvimos juntos? ¿Qué significó para ti? Te vendí mi amistad, pero nada más. Nuestras salidas al teatro, al restaurante, fueron solo eso. Salidas de dos buenos amigos. Pero yo no lo vi así. Nunca me lo dijiste, pero... tus gestos, tus miradas, tus detalles, todo me decía que me amabas, Hugo. Confundiste las cosas, Beatriz. Yo... decidí sacrificar nuestra amistad. Por eso me alejé de ti. Ahora, por favor, acompáñame. No. Por favor. No me puedes sacar de tu casa de esta manera. Bueno, por favor. Yo simplemente... Aquí no te puedes quedar. Ven, compártelo. ¿Mi hermana Beatriz no se levantó? Sí, señor. Salió temprano. ¿A dónde fue? Iba algo nerviosa. Yo creo saber a dónde fue. Esto vamos a arreglarlo. De una vez por todas. Así que tu siguiente víctima será la distinguida Soledad de Obregón. Beatriz, te he dicho que así no debes hablar. Soledad. Soledad. Soledad y yo... No, no me lo digas. Son solo amigos. Ten mucho cuidado. Así empieza él con todas las mujeres. Y así termina con ellas. Siendo solo... un amigo. Yo creo que llegué en mal momento. Definitivamente me voy. No es necesario. Beatriz ya se iba. Beatriz. Pasen adelante, por favor. Yo mejor espero aquí afuera. Voy a dar una vuelta por el parque. Pasa adelante, por favor. Te invito a que subamos al Salón del Té. Te doy una disculpa. Uno, por recibirte con esta ropa. Y dos, por el incidente tan mochornoso. Esa fue la mujer por la que te batiste en duelo. ¿Verdad? No, 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 no. Yo no me batía duelo por ella. Todo fue una equivocación. Su hermano me acusó injustamente de haberla seducido. Y yo simplemente la traté como una amiga. Bueno, no, no tienes que darme explicaciones. Para mí es importante que sepas que lo que andan diciendo de mí no es cierto, Soledad. A mí me da mucha pena, mucha pena con Beatriz. Pero, desafortunadamente. Desafortunadamente ella confundió el amor con la amistad. Y ahora no distingue entre la realidad y la fantasía. Yo en realidad vine únicamente porque quería traerte una receta de la familia. Es un encuentro que te aseguro que no te va a dejar ninguna cicatriz. Vienes de la casa de ese hombre. Basta, Arturo. Deja de seguirme. Beatriz, tú no deberías de ir a verlo. ¿No tienes un poco de dignidad? Ya te lo he dicho. O olvidas a Hugo de Medina. O yo acabo con él. No, Arturo. Tú no vas a hacerle nada. Yo amo a Hugo. Ese hombre va a ser mío al precio que sea. Así que más te vale que no te metas en lo que no te importa. Me meto porque soy tu hermano y voy a proteger tu honra. Así que te lo digo por última vez. Si sigues buscando a Hugo de Medina, yo te juro que lo mato. Ya. Quisiera acercarme a ti, pero me frena una razón. Oculta en lo más profundo de mi ser. Creo que es mejor que me vaya. ¿Por qué no te quedas un poco más? No, ya es hora de irme. Tú me salvaste la vida y yo te regalé un guento que quita las cicatrices. ¿Estamos a mano? Sí. Muchas gracias. Pero yo quisiera volver a verte, Soledad. Y si me lo permites, me gustaría visitarte formalmente en tu casa. No creo que eso sea posible. No, no, no. En esta vida no hay nada imposible. Y no nos pongamos a filosofar porque la única razón... ...estás comprometida. Es eso. ¿Y quién es él? ¿Quién podrá? Así es. Es él. No, no, no. Mira, para hacerte honesta... ...con tu fama no eres una persona muy recomendable para estar cerca de mi familia. Bueno, no es la primera vez que me pasa. Yo quisiera conocerte mucho más, Soledad. Un poco más. Bueno. No creo que tenga nada de malo que yo me vea con un amigo. ¿Tienes un poco de fiebre? Ay. Amor, mira lo que me tocó decir. ¿En qué momento te dejé partir? Amor, perdona si alguna vez te vení. Preferiría morir que no estar junto a ti. Y la vida se encargará de unirnos. Resiste un poco más, pero nunca olvides que siempre seré para ti. Una mágica flor de vida, siempre estaré para ti. Siempre, mi amor. Y la vida se encargará de unirnos. La vida se encargará de unirnos Resiste un poco más Y nunca olvides Que siempre seré para ti Es un perfume francés Gracias por este detalle Y bueno, ¿cuál es el motivo? Hoy, hace tres meses, comenzamos a vernos ¿Hace tres meses? Uy, se me pasó el tiempo volando Yo no hallo placer distinto a estar en tu compañía, Soledad Has logrado ponerle color a la vida gris que llevaba antes A la vida gris ¿Por qué lo dices? Porque ahora siento que soy un hombre distinto ¿Ah, sí? Sí Yo también me siento una mujer distinta Estos han sido los tres meses más maravillosos de mí Los dos pagarán Los dos sufrirán La vida que he llevado De penas y de oscuridad Los dos probarán Los dos por igual Un poco de mi alma ¿Vas a dejar esta nota debajo de la puerta de la casa de los Obregón? Lo vas a hacer con mucho cuidado Mucho cuidado que nadie debe verte Y a nadie debes decirle que yo te la entregué Toma Date prisa que esa nota tienen que leerla cuanto antes Vamos a ver cuánto tiempo te va a durar el romance clandestino hermanito Se la llevan de mi vida ¿Quieres decir que no? Mira, yo quiero que entiendas Que mis obligaciones no me dejan tiempo para compromisos sociales Ah Entonces me consideras un compromiso social No Claro que no, Soledad A ver Si te prometo que iré a tu fiesta de cumpleaños ¿Me quitas esa cara? Completamente Te prometo que iré a tu fiesta de cumpleaños ¿Satisfecha? Sí Adiós Adiós Soledad Voy a estar pensando en ti Mucho ¿Satisfecha? El aire del bosque le sienta las mil maravillas, señor Debería venir con mayor frecuencia Me sienta bien, es cierto Pero me sienta mejor respirar el aroma de una flor tan hermosa Y fresca como Soledad La señorita Soledad se enamora cada día más de usted, señor Hay tanta delicadeza en ella Tanta ternura en su voz Y tibieza en sus palabras Y usted cada día se enamora más de ella Es hora de regresar a casa Trae el coche Como usted diga, señor Debería Buenas tardes ¿Qué manera es esta de llegar a la casa, Soledad? Ay, mamá, en este momento estoy muy cansada No tienes por qué inventarte nada Estamos enterados de tus andanzas ¿De qué estás hablando? No te hagas, Soledad Nos has estado engañando todo este tiempo Tú no vas al parque con tus amigas ¡Te vas a ver con Hugo de Medina! Hugo, ¿me esperabas, hermano? De otra manera no estaría aquí Boris, ¿nos podrías dejar a solas, por favor? Boris, avisa a la Marina que prepara un puesto más en la mesa Tenemos visita Sí, señor Ven, acompáñame Pasemos a la sala Te invito a degustar una excelente copa de vino Ven No, no tengo tiempo ni para la copa ni para comer Solo vine a hacerte una recomendación No, pero por tu cara parecería que se trata más de un regaño En vez de una recomendación Tómalo como quieras He venido a hablarte de Soledad y Obregón Lo que has hecho no es digno de una Obregón Así que no pretendas negarlo Esther, por favor, tranquilízate Mamá, yo prefiero no discutir eso ahora Hablamos más tarde Un momento, señorita No voy a permitir que te portes como una cualquiera Yo no soy una cualquiera, mamá Soy una mujer que está enamorada ¡No seas cínica! No es cinismo, mamá Es la verdad ¡No más, Esther! ¡No me le hagas más daño! Más tarde hablamos de esto, señorita Y vamos a aclarar esta situación Porque esta es una casa decente ¿Y tú? ¿Qué haces ahí parada sin vergüenza, alcahueta? ¡Vate a la cocina! Así que dejaste a un lado a Beatriz de Linares Para ocuparte ahora de Soledad Hace una hora vi cómo te paseabas con ella Por la entrada del bosque Así que ahora malgastas tu tiempo en vigilarme ¿Vas a jugar también con ella, Hugo? ¿La vas a convertir en tu amiga? Como hiciste con Beatriz Hermano, yo no tengo por qué darte explicaciones De mi vida privada Pero voy a saciar tu curiosidad Mira Soledad es una mujer diferente A todas las que conocí antes Sí Es hermosa Pero es vital Y está llena de energía y de pasión Por todo lo que la rodea y lo que hace En el corto tiempo que llevamos de conocernos Ha logrado que tantas cosas cambien en mi vida Tantas Pero ni aún así sabría decirte lo que siento por ella No, no hace falta que lo digas Por la manera que te expresas Lo presiento ¿Cuál es el interés, Alcides? ¿Acaso tú la quieres? Eso no importa Yo solo espero que no la hagas desgraciada Porque entonces me voy a olvidar A que eres mi único hermano Y te voy a tratar como si fueras mi peor enemigo ¿Acaso no lo somos? Yo sé que siempre me has odiado, Alcides La vida ha sido injusta conmigo, Hugo He tenido que soportar todos estos años Haciendo tu sombra He tenido que soportar que todos me señalen Yo lamento mucho que tengas esos sentimientos hacia mí Créeme Pues yo no Voy a luchar por el amor de Soledad Estás afectivo ¿Podemos hablar? Mamá Mamá, créeme Yo lamento muchísimo haberte mentido Que te quede claro Nunca más voy a permitir Que te vuelvas a ver con ese descarado Pero Es el descarado como tú lo llamas Me ha respetado, mamá Es un caballero En toda la extensión de la palabra Puede ser todo lo que tú quieras Pero no te acerques más a él ¿Pero por qué? ¿Por qué si yo lo amo, mamá? Tú no sabes lo que es amar Ese hombre Tiene el poder De causarle problemas A quienes lo rodean Ese hombre Está maldito Por Dios ¿Cómo puedes decir Semejante cosa? Todo el mundo lo sabe Hija ¿Acaso no recuerdas Lo que pasó con sus padres? Su padre falleció De muerte natural Y su mamá Tengo entendido Que en un accidente Él no tiene la culpa No, hija A ese hombre Lo rodea algo terrible Aléjate de él Antes de que sea demasiado tarde Se dice que él nunca Se va a comprometer Con ninguna mujer Pero yo siento que ese hombre Hugo de Medina Lleva la muerte consigo La cena está servida, señor No voy a cenar ¿Le ocasionó algún disgusto La visita de su hermano? Boris Limítate a tus deberes Y por favor Retírate Que quiero estar solo Señor, por favor Tranquilícese Sabe lo grave Que puede ser Para su salud Un disgusto Dije que quiero estar solo Permiso Yo suficiente Tengo con esta maldita enfermedad Para que tú me la recuerdes A cada rato Su bebida de hierba, señorita Señorita Soledad Lamento mucho lo que pasó Úrsula Tengo que ir a ver a Hugo Tengo que decirle que nos descubrieron Tendremos que esperar hasta mañana Ya es muy tarde para salir ¿Hasta mañana? No Yo no puedo esperar hasta mañana Pero señorita No es conveniente que salga por ahí sola Y mucho menos a esta hora de la noche No me va a pasar nada Además puedo acortar camino por el cementerio ¿Por el cementerio? A usted por lo visto el amor la enloqueció Úrsula Por favor Yo solamente te pido que me ayudes Por muy detestable que le pueda parecer a mi mamá Yo no voy a alejarme de Hugo No, 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 no No es así ¿Sabes qué me late? Que si así destruyera la fortuna que tiene Hugo Sería igual o peor que él No digas tonterías Me sentiría muy afortunada viendo a mi hija casada con Alcides Hugo de Medina me inspira desconfianza Temor Los presentimientos de una madre nunca fallan Y ese tipo me resulta extraño Indeseable Para muchos soy un indeseable Incluso mi propio hermano Él ignora mi secreto Él venía A un seductor y escrupuloso Pero si supieran la verdad Si la supieran Qué lástima me tendrían En sus ojos habría compasión Y yo no quiero que nadie me compadezca Nadie Nadie Si pudiera deshacerme de ti Si pudiera al menos Si pudiera al menos vivir como el resto de los mortales Y formar mi propia familia Y tener mis propios hijos Es saber que así grites Nadie me va a escuchar Es saber que si un día te tengo Será solo un momento Un instante a fugar Pero estoy seguro Que nadie te ha querido Nadie Te ha temido Nadie te ha odiado Tanto como yo A ese hombre Lo rodea algo de Rey Aléjate de él Antes de que sea demasiado tarde Se dice que nunca se va a comprometer Con ninguna mujer Pero yo siento que ese hombre Hugo de Medina Lleva al hombre de consigo Boris Necesita algo señor No me siento bien Boris Y quería Quería pedirte perdón Por haber sido brusco contigo No fue mi intención Lo sé perfectamente Será mejor que se recueste No, no hay tiempo Creo que esta noche va a suceder Señor, por favor, no diga eso No me siento nada bien Sí, Boris Es un hecho Ella vendrá esta noche Ella 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 La catalepsia La muerte Es el fantasma Al cual estoy unido Inexorablemente ¡Hugo! 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 Señorita Soledad Gracias ¿Qué se le ofrece? Gracias Perdón No, 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 señorita Soledad ¡Hugo! ¡Hugo! Mi amor ¡Hugo, ábreme! Mi amor, por favor Mi amor Hugo, por favor Necesito verte Ábreme Ábreme, por favor Boris No permitas que me veas No lo permitas Un sufrimiento Es estar solo como el viento